Vamos a empezar hablando, como no, del update de Google que tantas ampollas está levantando y muchísima gente hablando de esto, para quien no lo sepa, para quien no esté un poco familiarizado con este tema. Google cada cierto tiempo hace una actualización de su algoritmo, el último que ha sido en mayo de 2022, ha sido un core update, que en realidad el core es, digamos, el corazón. Por eso estamos hablando de una actualización potente, una actualización bastante importante. Y hay mucho revuelo, como te decía, porque hay gran mayoría de gente que se dedica al tema de nichos, al tema de AdSense y Amazon afiliados y tal, que han visto cómo sus webs han caído, pero de una forma bestial en las posiciones. Hay mucha gente quejándose, mucha gente que, sobre todo, de lo que se queja es de la incertidumbre que tiene cuando montas un sitio web y no sabes si un update de Google te lo va a bajar en posiciones y, por tanto, va a haber un descenso importante de las visitas. Entonces, yo, como siempre suelo hacer habitualmente, hago algunas encuestas en YouTube. Dice, ¿cómo te ha afectado la última actualización de Google? Una bajada bestial, el 45% de los que habéis votado dice que ha tenido una bajada bestial en posiciones, 13% solamente una subida brutal y otro 43% que todo sigue igual. Pero fíjate que estamos hablando de respuestas que tienen mucho que ver con lo que realmente está ocurriendo. Es decir, lo que está ocurriendo es que mucha gente está experimentando una bajada bestial en sus posiciones en Google y otra gente que no ha notado prácticamente nada y un pequeñísimo porcentaje de gente que ha visto incrementada su posición en Google. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, al final, fíjate que yo hace ya mucho tiempo, hace mucho tiempo que dije que mi forma de ver cómo se estaba comportando Google y cómo se estaban comportando un poco los negocios online, mi opinión era que Google cada vez se está haciendo más inteligente. Es decir, Google cada vez se puede parecer más a una persona, ¿no? A una persona a la hora de mostrar los resultados, ver exactamente esa página web, qué es lo que tiene y si gusta, no gusta, si cumple con los criterios de lo que está buscando esa persona, si tiene calidad, si el diseño está guay, si es agradable, si es moderno. No, básicamente a lo que se va llegando es al punto de decir, esta web tiene el contenido que yo esperaba encontrar porque si tiene el contenido que yo esperaba encontrar, entonces merece estar en las primeras posiciones. Es que esto es así de básico, ¿no? Y cuando hablo del contenido que quiero encontrar me refiero a que responda de una forma rápida y sencilla a esa consulta. Esto es una lucha que tengo yo constantemente con algunos de los clientes, ¿no? Con algunos de mis clientes a los que les llevo el posicionamiento SEO. Que ahora hablaremos un poco de los resultados que ha tenido después de este Core Update algunos de mis clientes. Bien, pero la lucha que yo tengo con ellos es que tienen un blog, habitualmente ya tienen un blog, publicaciones montadas y tal, y cuando yo me pongo a revisar las publicaciones para comenzar con la optimización del posicionamiento orgánico, veo que no se ha tenido en cuenta el criterio principal del usuario. Que es, por ejemplo, no sé, imagínate, si alguien está buscando dieta para ganar masa muscular, por ejemplo, no quiere ver un tocho de texto bestial en el que se le hable de cosas muy técnicas. Quiere ver cosas muy sencillas de leer, quiere ver puntos concretos, quiere ver tipos de alimentaciones concretas, quiere ver fotografías relacionadas con eso, quiere ver que de una forma muy sencilla y muy simple, cuando escanee ese contenido, se dé cuenta si realmente es lo que quiere ver o no. El usuario siempre va a escanear, siempre, en la gran mayoría de los casos. Entonces, ¿qué ocurre? Que si nosotros tenemos una web en la que resulta un poco complicado entender si nos va a gustar o no nos va a gustar, porque con el escaneo simplemente no vamos a saber detectar si efectivamente es lo que estamos buscando o no, si no es así, el usuario saldrá y buscará otra información. Y ojo, porque a lo mejor ese contenido era buenísimo y probablemente ese contenido era lo que quería encontrar, pero al escanear y no tener claro si va a merecer la pena perder el tiempo en leer eso, prefiere ir a otro sitio en el que de una forma muy simple lo vea. Entonces, si con el escaneo le queda claro que sí, entonces se parará a leerlo e interactuará con esa publicación, etc. Entonces, dicho esto, la update de Google a muchas páginas las ha castigado, las ha castigado en ese sentido que las ha bajado de posiciones. Muchas de ellas son web de afiliados, son web de AdSense, son páginas web nicho, también muchas páginas web automáticas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como yo dije hace ya algún tiempo parece que se está cumpliendo esta pequeña profecía, ¿no? Yo no soy un experto absolutamente en la materia del posicionamiento orgánico, yo me identifico más con un consultor de marketing en general, ¿no? Lo que ocurre es que el posicionamiento SEO es uno de los pilares más importantes de cualquier estrategia de marketing. Pero ya lo dije en su momento, ¿eh? Google está cada vez pareciéndose más a una persona. Entonces, yo creo que esto de las webs automáticas, mira que yo no tengo webs automáticas, lo he dicho mil veces, ¿eh? Yo no puedo opinar si una web automática da resultados o no porque no la tengo. Entiendo que habrá algunas que sí y otras que no. Esto es como la web de afiliados, también. Habrá algunas que sí y otras que no. No dependerá de mil factores, ¿no? Pero lo que sí parece es que Google está empezando a cribar ciertas webs. Y puede tener contenido muy bueno y quizás haya bajado de posiciones. Es decir, que no necesariamente tiene que ver con el hecho de que tenga contenido bueno o no. Sino que quizás Google, como sabe que una web de afiliados, el objetivo de esa web de afiliados es traer tráfico para generar ingresos con esos links, entiende que esa web es una web que tiene ciertos intereses y, por tanto, quizás no está dando la información más fidelina, ¿no? No es como un consejo que yo te doy de forma desinteresada a un consejo que te doy porque estoy interesado en que tú contrates ese servicio, ¿no? Por ejemplo. Entonces, creo que esta es una gran diferencia. Al igual que en AdSense quizás está, de alguna forma, bajando posiciones en aquellas webs que tienen muchos anuncios, demasiados anuncios, que la experiencia de navegación no es demasiado buena. Por eso, precisamente, ¿no? Porque tiene una gran cantidad de anuncios. También, obviamente, el hecho de que las páginas web no carguen rápido, que no se adapten a móviles, lo que ya sabemos, ¿no? Del core web vital. Bueno, pues todo esto influye en que esa bajada de posiciones se haya ocasionado. Yo, por ejemplo, ¿no? Los clientes que tengo. Yo no tengo muchos clientes de posicionamiento orgánico. Básicamente porque le tengo que emplear mucho tiempo a cada uno de ellos. Entonces, estos clientes que tengo ahora mismo han experimentado todos, excepto uno, todos han experimentado crecimiento a pesar del core update de Google. Todos. Yo os podría enseñar aquí gráficas. Os podría enseñar datos. Pero no es ético. Quiero decir, a ver, no es ético. No sé si la palabra es ética o no, pero lo que sí tengo claro es que no tengo el permiso para mostrar el nombre de la empresa con esos datos. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque la competencia es brutal y no saben nunca si alguien de la competencia va a poder ver esos datos. No le interesa, en general, ¿no? Así que nos queda más remedio que fiaros de mi palabra. Yo entiendo que esto, para los que ya me conocéis de hace tiempo, pues lo aceptaréis. Y para los que no me conozcan y me vean por primera vez dirán, pues, que este tío es un fantasma. O lo que sea. Pero, bueno, me da absolutamente igual. Yo tengo muy claro que siempre he sido honesto y siempre he sido bastante sincero con eso. Así que, de los siete clientes que tengo, todos, excepto uno, han experimentado crecimiento. ¿Qué es lo que ocurre con el que no ha experimentado crecimiento? Bueno, pues, el que no ha experimentado crecimiento está en un proceso ahora mismo de testeo. ¿Vale? Google está fluctuando constantemente las posiciones para saber exactamente dónde debe de colocar esa web. Y como lleva poco tiempo, es habitual que cuando se hacen algunas modificaciones dentro de la web, estas fluctuaciones aparezcan. No tuvo un crecimiento rápido en las primeras semanas cuando empezamos a trabajar y a optimizar determinadas URLs. Pero después ha tenido una bajada, sube, vuelve a bajar, sube, vuelve a bajar. Es decir, que en realidad no tiene que ver con la actualización de Google. ¿Vale? Pero, os tengo el contar todo. Son siete clientes, seis han crecido a pesar del core update, uno de ellos ha descendido. Pero no le podemos achacar esto al hecho de la actualización en Google. ¿Vale? Entonces, bueno, simplemente deciros que estas cosas ocurren. ¿Vale? Que cada cierto tiempo Google vuelve a actualizar. Hay algunas veces en las que sin hacer nada te bajan las posiciones. Otras veces en las que sin hacer nada vuelven a subir. Y tiene a todo el mundo un poco despistado. Pero yo sigo pensando que si aplicamos el sentido común, lo normal es que si nosotros tenemos una web que responda bien a lo que el usuario está buscando. Que tenga un diseño atractivo, que cargue rápido. Que además, bueno, sea un contenido fácil de leer con enlaces interesantes y tal. Tarde o temprano Google nos va a posicionar. ¡Gracia! Tarde o temprano Google. Gracias por ver el video.